Hola amigas y amigos de Cumbeles Suculentas Hoy las protagonistas son ellas, las Sansevierias Esperadme un momentito y ya les hablaré de todas ellas Ya, adiós Ella también me acompaña, como siempre Ahora vuelvo Bueno, como os he dicho, hoy las protagonistas son ellas, las Sansevierias Estas son algunas de las variedades que tengo Os hablaré de ellas y de sus cuidados Que la verdad son muy poquitos, porque es una planta muy agradecida Que requiere muy pocos cuidados Tiene muchísimas variedades Obviamente yo no las tengo a todas, ni por asomo Pero bueno, poquito a poco voy consiguiendo Y también, bueno, me acompañarán a trasplantarlas Como ya es habitual Yo comparto mis trasplantes con vosotros Y les regalaré un plus Además del trasplante, les regalaré y les explicaré Los métodos que utilizo, o que hay Para, bueno, al menos los métodos que yo conozco Para su reproducción ¿Sí? Entonces, quedaros ahí Que ya vamos a comenzar Espere que despejo un poco todo esto Porque es que si no, parece una selva sanseveriana Bueno, ya hemos despejado un poquito la mesa Ya se me ve un poquito más Aunque, de todos modos, lo importante es que se vean ellas Las sanseverias Este es el nombre Aunque muchos le dicen sanseverias ¿Sí? Les cuento un dato curioso Bueno, en realidad Se llaman sanseverias Pero la persona que las descubrió El nombre que quiso ponerle fue sanseverinas ¿Sí? En honor a un conde napolitano Que fundó un jardín botánico En el sur de Italia Entonces, la persona esta Que las descubrió Era un botánico italiano Que se llamaba Espérenme Vincenzo Petagna ¿Sí? Bueno, este señor le quiso poner sanseverina El nombre que había designado para las plantas estas Para esta especie En honor a un conde napolitano Que se llamaba Pietro Antonio Sanseverino ¿Sí? Pero, cuando le dio la labor De describirla al naturalista sueco Thunberg Este señor Se saltó El pedido de Vincenzo Petagna Y le puso sansevieria En honor a un nombre napolitano Que fue el séptimo príncipe de sansevero Que se llamaba Raimondo di Sangro Este señor fue un inventor Un erudito Y un soldado italiano Pues, se ve que el naturista este consideró Que era mejor homenaje Para rendirle con su nombre A este noble napolitano Que al que había elegido Realmente su descubridor Así que bueno De ahí proviene el nombre de sansevieria Que en realidad se hubiera llamado sanseverina Y me parece que hubiera sido más fácil de pronunciarla Pero bueno, se llama sansevieria ¿Sí? Dentro de las sansevierias Tenemos muchísimas variedades ¿Sí? Esta por ejemplo que tengo aquí Que es muy bonita Es la sansevieria cilíndrica Es preciosa Como veis Tiene Son como tallos Cilíndricos Muy duros Muy rígidos ¿Sí? Y crecen todos como Como muchaditos Yo veo que Esta maceta ya Está a petar O sea que Me van a acompañar A trasplantarla Ahora mismo ¿Sí? A ver Donde tengo yo La maceta que había elegido Para esta planta Es esta Vamos a sacarle un poco de tierra Bueno En el fondo Como siempre Mis plantas de interior Le he puesto greda volcánica ¿Sí? Y ahora Le pondré El sustrato Que Bueno Es el sustrato Que Que utilizo siempre Que es Mantillo Sustrato normal Fibra de coco Y Verniculita Ah ¿Veis? Esto que tiene aquí No es nada malo Es Cáscara de huevo Triturada Que yo le pongo A mis plantitas Uf Ahí está Madre mía ¿Cómo está esto De compacto? Tiene muy lindas raíces Como veis Mirad ¿Lo veis? Y Se están queriendo separar Los tallitos Mirad Aquí veis Como es Uno solito ¿Veis? Mirad Este es Uno solo ¿Veis? Tiene las raíces ahí Entonces Su reproducción Es muy sencilla También Porque Uno de estos Pues nosotros Lo podemos poner Solito Y hará Una nueva planta Yo De esta Aún No he No he hecho Reproducción ¿Vale? Pero Sí que tengo Pensado hacer Entonces Igual Ahora Elija Una vara Pues Quitaré Esta vara Para probar ¿Vale? Como veis El sustrato Que trae Es muy Liviano Es Tiene mucha Fibra de coco Que es Bastante De lo que yo Le pongo A la A la Mía A mi Sustrato Así que Veo que voy Bien encaminada Porque Le gusta Le gusta El El Sustrato Liviano Y Que sea Bien Drenante Voy a poner Un poco De perlita Yo siempre Pongo Mis plantas Perlita Precisamente Porque Es Muy buen Drenante Y porque A la Sanseveria Si bien Le gusta Tener El suelo Húmedo Pero Para nada Encharcado Es preferible Con la Sanseveria De verdad Grabarlo A fuego Por favor Es preferible Pecar De De Poca agua Que la aguantará Perfectamente Y además Se soluciona Fácil Porque Al regarla O sea Tenemos que matar Demasiado Demasiado De sed A nuestra Sanseveria Para que Se nos muera O sea No sé Pasar Semanas Y semanas Y semanas ¿Sí? Que Si la pasamos De agua O sea Tendrá Muchísima Más Solución Si la pasamos De sed Que Si la pasamos De agua Tiende Tiende A podrirse Sus raíces Muy fácilmente Y sus tallos Además Entonces Grabarlo A fuego De verdad Más vale Pecar De poquita Agua Que De mucha ¿Sí? Y bueno Es una planta Que Que va Muy bien Tanto en interior Como en exterior No necesita Excesiva Iluminación En interior Para Para poder Subsistir Le gusta La luz Pero Tolera Digamos Un ambiente De luz Término Medio ¿Vale? Mirad Ya ha quedado ¿Sí? Aquí la dejamos Por un ladito Este lo dejamos aquí Para Luego La parte De reproducción ¿Sí? Bueno A ver Vamos Con La sanseberia Trifaciata Mirad Esta Es que estuve esperando Llevaba un tiempo Queriendo hacer el video De las sanseberias Porque quería Transplantarlas Pero estuve esperando Porque esta chiquita La compré Y a las poquitas semanas Empezó a sacar Estas dos varas florales O sea Primero Sorpresa mía Yo no sabía Que las sanseberias Florecían Y les voy a explicar Por qué Porque llevo Mucho tiempo Teniendo La Sanseberia Trifaciata Y nunca me ha florecido Y llevo Años Con ella Nunca me ha florecido Entonces Para mí Era toda una novedad Que floreciera Pues esta pequeña Con estas poquitas hojitas Ha florecido Y me ha hecho Dos varas florales Preciosas Entonces Claro No es bueno Transplantarlas Cuando están haciendo Todo el esfuerzo De la De la floración Ahora Vamos a Cortarle Las varas florales Porque Ya Han cumplido Su ciclo Sí Vale Perfecto Ya han cumplido Su ciclo Y Ahora sí Vamos a Transplantarla Vamos a revisar Como siempre Hacemos Los que ya Me conocéis Sabéis Que yo Reviso El sustrato Reviso Las raíces Le quito Un poco Del sustrato Que tiene En la medida De lo posible Porque a veces Está tan 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 Ajustadito ¿Veis? Bueno Mirad Precioso También Está Muy bien Así que Este ¿Veis lo que Les digo? Les digo Mirad Si os fijáis Las hojas Están un poco Arrugadas ¿Lo veis? Y no pasa nada La planta No se ha muerto Yo a propósito La dejé Así Para que No las estuve regando Estos días Para que sea más fácil Sacarlas De la De la maceta ¿Por qué? Como siempre Les cuento Los que me seguís Lo sabéis Que cuando queremos Trasplantar una planta Si es posible Dejamos unos días De regarlas Entonces El sustrato Se comprime Se pone más Se contrae Y entonces Es más fácil Quitarlo de la maceta Sobre todo Cuando son plantas Muy grandes Muy voluminosas Muy pesadas Entonces Entre que la planta Es pesada Y tiene mucho sustrato Que también hace peso Más A lo mejor La maceta Que también es De cerámica O de barro Y es pesada Pues mucho mejor Si no pesa tanto Y podemos Alivianarla un poco ¿Vale? Entonces Claro Si a eso le sumamos Que esté mojada Pues Si el sustrato Está mojado Pues más pesado será ¿Vale? Entonces Bueno Pues nada La floración Les dejaré Una fotito Los que me seguís En Instagram Ya seguro Que la habéis visto Y los que no Pues os invito A seguirme En mi cuenta De Instagram Y de Facebook Humelen suculentas Allí hago Publicaciones a diario Subo tips Algunos memes Para divertirnos Un poquito Subo consejillos Y tips Información De suculentas De cactus Bueno Me mantengo activa Cada día Así que bueno Si me queréis seguir Os invito a seguirme Por ahí Y les decía Que los que me seguís En Instagram Pues habéis visto La floración De esta preciosidad En pleno apogeo Así que os pondré Una fotito Para los que Os la perdisteis Para que veáis Y los que no la conocéis Pues para que Veáis Cómo es La floración De la Sansevielia Es muy bonita Hace como Como un plumero Es muy guapa Como una espiga Mejor dicho No como un plumero Es muy muy guapa Así que bueno Pues A ver Que les Les hablé Del riego Que no tiene que ser Excesivo Les hablé Del ambiente Que tiene que ser Luminoso Puede estar dentro Como fuera Lo que sí No tolera Y les voy a explicar Cómo lo sé Y por qué Mirad Qué bonita Que ha quedado A ver ¿Listo? Bueno Pues les voy a explicar Por qué La estoy dejando Para lo último Porque es grandota Pero mirad Mirad esta La tenía en la jardinera Y mirad ¿Vale? Esta la dejo Para lo último Porque es más complicadita Pero resulta que Esta la tenía el sol Y se ha dañado Se ha dañado Por eso Entonces Por experiencia propia Les digo De que no la pongáis Que les dé el sol directo Porque le hace daño Vale Pues Aquí ya tengo Otra Otra maceta Preparada Mirad Esta es otra Esta se llama Sanseveria Kirky Friance Hay otra No se confundan Porque claro Cuando yo la buscaba Y ponía Sanseveria Kirky Me salía otra Con una hoja Ancha Más bien Aplanada Totalmente Diferente Y yo decía Esta no es la que yo compré Pero claro Si os fijáis El nombre lo tiene Y dice Kirky Friance ¿Veis? Entonces Claro O sea Decía Sanseveria Kirky Y yo decía Pues la mía es Kirky Hasta que me fijé Que decía Friance Y entonces dije Amiga Estás buscando mal ¿Vale? Sanseveria Kirky Friance ¿Veis? Es que mono Se lo voy a dejar Pues yo decía Claro Estás buscando mal Por eso Te sale otra plantita Y mirad que bueno Tiene un hijito Otro por aquí Y otro por aquí O sea que Voy a trasplantar La planta Pero voy a sacar Estos hijitos Para hacer Otros Otras plantitas Pero mirad Pero mirad Que buenas raíces Que bueno Está preciosa No importa Ya limpiaré La jardinería Tiene esto Y así se disfruta Mirad Esto van a hacer Todas plantitas nuevas Bueno Perfecto Tiene unas raíces Preciosas No tiene plaga Yo le veía algo blanco Y pensé que era plaga Y no Sabes que es Cáscara de huevo Vamos a aprovechar El sustrato este Que trae Que se ve muy bueno Y que además Si se está desarrollando También Y está teniendo Hijitos Y todo Es que Le gusta Así que Vamos a dejarla ahí Bueno Ahora Un poquito De perlita Como siempre La perlita La perlita Vale Y ahora Complementamos Con mi sustrato Vale Bueno Vosotros Tenéis Sancelierias En casa Os gustan Les cuento Que Se dice Que son plantas Purificadoras Del aire Si Que Tienen una capacidad De absorber Hasta 107 Contaminantes Atmosféricos Incluyendo El monóxido De carbono Y Óxido De nitrógeno Así que Mirá Pulifica El aire Por eso Es tan O sea Siempre se la ve En oficinas Y En el interior De nuestras casas También Vale Pero Hay un estudio Que Realizó El servicio De medio ambiente De Wolverton Donde Descubrió Que Absorbe Formaldehido Cloroformo El benceno El sileno Y El Tricloro Tricloretileno Ahí está Que nombre raro Por eso Se ha ganado La reputación De Regenerar El aire Para El síndrome Del Edificio Enfermo ¿Habéis visto? ¿Cuántas propiedades Que tiene? Oigan Es que Esta planta Es una preciosidad ¿Eh? Porque Le he sacado hijos Miren que sacaré Esta maceta Tengo varias macetitas Aquí ¿Eh? Ya Mira Le he sacado hijos Pero Aquí Tiene más Tiene uno En el centro Bueno No sé si son hijos Precisamente Pero Vale Pues ya la tenemos Mirad Cómo cambia Al estar en una maceta ¿Eh? Cómo cambia De bonita Que se pone A ver Esto Por un lado Más Cuelos Más Cuelos Más Cuelos Qué bonito Los cuelos Ah Y le vamos a poner Su cartelito Cómo no De paso A ver si nos sujeta Esta Ahí está Ahí está Perfecto Vale Vamos a la otra Que es también La trifasiata Vale Pero está Más grande Es que Yo me compré Esta Pequeñita Y luego Me regalaron Esta Entonces Pues nada Una La tendré Esta la pondré Fuera Y esta Más grande La tengo Dentro Vale Vamos a ello Y También Lo que haré Será Hacer Hicuelos Porque es que Además Además de que Tiene dos Hicuelos Como veis Mirad Uno aquí Y otro aquí ¿Veis? Una cosa Muy importante Sobre Esta Variedad Que bueno También No les he dicho También le llaman Espada de San Jorge Lengua de suegra La planta serpiente Le llaman también ¿Vale? Pero bueno Esta variedad En particular Si No tiene buena iluminación Y no O sea Si no tiene buena iluminación Y no está Uy Esperate Con esta Tengo que hacer Un invento Un poco raro Ahí está No salía Me he llenado De tierra Mirad Uff Uff Que bonita Si no tiene buena iluminación No recibe Buena iluminación Cerca de De la ventana Y de los rayos solares Pues Sin sol directo Repito Pues No tendrá Estas líneas Tan características Y entonces Quedará Como esta De aquí O sea Sin las rayas Quedará Normal O sea ¿Veis? Como esta hoja Que está aquí Que no tiene las líneas Así O sea Que tiene que estar Cerca de De la luz De una ventana Para tener Esas rayas Características ¿Vale? Tenedlo en cuenta No sé si habréis Oído hablar De la palabra Rizoma ¿Habéis oído hablar De esa palabra? ¿La habéis escuchado? Bueno Los rizomas Son estos Esto es el rizoma ¿Sí? Entonces La Multiplicación O reproducción De la Sansevieria Se puede hacer De tres modos Por hoja Por rizoma O por esqueje Lo podemos hacer Por hoja O sea Cortamos una hoja Como voy a hacer Yo por ejemplo A ver Miren Esta Está un poco feía ¿Veis? ¿Veis que está fea? Entonces La voy a cortar Aquí debajo ¿Veis? Porque Está fea Entonces Prefiero Aprovecharla Para otra Cosa Y Y Y aquí tenemos Otra Que no está En muy buen estado También la vamos A cortar ¿Vale? Y ya veremos Cómo la utilizamos Y Se pueden hacer Tanto en tierra Como en agua Bueno Pues ya tenemos otra ¿Vale? La voy a poner aquí Porque Necesito sitio Para esta señorita Que es muy grande Esta va a ir fuera Porque ya Aquí dentro Tengo varias Tengo en agua Y tengo otras En maceta Les voy a enseñar Una Que tengo En una maceta Muy mona Que la he hecho yo De esto Les haré un vídeo Para enseñarles A hacer esta maceta ¿Veis? Mirad Este hijuelo Lo ha sacado Estando dentro De casa Y mirad Las hojas Que tiene dentro ¿Veis? O sea Siempre que tenga Un poco de iluminación La planta Irá perfecta Bueno Os explico esta Esta no sé Por dónde empezar Porque está Que no vea Está enorme Está enorme Esta la tenía Cuando vivía En otro En otro piso La tenía En una Maceta En el suelo Luego cuando Me mudé A este piso Claro Necesitaba Un cambio De maceta Entonces lo que hice Fue ponerla En una jardinera Porque Tenía más espacio Y la puse Colgada En el balcón ¿Qué pasa? Le da El sol Toda 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 La tarde ¿Y qué le pasó? Mirad ¿Veis? Las puntas De sus hojas Como están ¿Lo veis? Mirad Le gusta La La luz Le gusta Tener buena iluminación Pero no le gusta El sol directo Se quema Entonces He decidido Volver a ponerla En una maceta Y Ponerla en el suelo Entonces Estará Más a resguardo Del sol ¿Sí? Bueno El tema es Que yo creo Que voy a tener Que hacer más De una planta De aquí Porque Está súper grande Y mirad Os la voy a levantar Para que veáis Yo ya la tengo sacada ¿Vale? Mirad Mirad Está Minada O sea Y A ver si lo veis Esperad Que me voy a acercar Mirad ¿Lo veis? Mirad ahí Es que está Por todos lados Mirad Tiene Higuelos Mirad Mirad Es terrible Como está Por todos lados O sea O sea Que de aquí Tengo para hacer Reproducción Por esqueje Y por rizoma Que vamos Bueno Y hablando de reproducción Que no me quiero olvidar Este vídeo Va dedicado Muy especialmente A una amiga Y seguidora Carolina Rush Que vive en Argentina Que era mi profesora De inglés También Y que me pidió Que haga un vídeo Explicando Cómo hago Para reproducir Yo mis Sansevierias Así que Este vídeo Va dedicado Para vos Amiga Y suscriptora Querida Un besito Muy grande Para vos Y espero Que te sirva Y que Te enamores Tanto de las Sansevierias Como lo estoy yo Bueno A ver Vamos a intentar Primero la voy a sacar De aquí ¿Vale? Ya está De tanta jardinera Mirad Cómo están Las raíces Debajo Os quiero mostrar ¿Veis? Está terrible ¿Eh? Veáis la fuerza Que tengo que hacer Y yo que no tengo Mucha fuerza Pues peor aún Mirad Qué pequeñito Este Pues ya he sacado Al menos 10 Imaginaos Mirad Aquí tenemos Otra hoja Que está mal Entonces La quitaré Para enseñarles El tema De reproducción Por hoja Es Vosotros pensaréis Cómo trata esta mujer La Sansevieria Pero es que Es así Es Es muy Aguantadora Es muy resistente Y Y la verdad que Pobrecilla Aguanta mucho Tampoco es para que La maltratemos ¿No? Pero bueno En este caso También veis Que Que da Su guerra Con Con sus raíces Que tiene Tiene unos pedazos De raíces Que no veáis Mirad La alergia Con la tierra Mirad Este pequeñín Todas las raíces Que tiene ¿Lo veis? ¿No? Carolina ¿Quieres? Ven a visitarme Y te doy ¿Qué tal un paseíto Por España Carolina Que me lo debes ¿Veis? Aquí tenemos Estas dos hojas Que están muy dañadas También las cortaré Para hacer reproducción Por hoja Porque lo que tiene Es que Seguirán creciendo Así dañados O sea Lo que crezca Igual crecerá bien Pero lo dañado No se le quitará Que tiene unos rizomas Que tiene unos rizomas Enormes Que sustrato Tiene poco y nada Pero tiene mucha raíz Entonces Mirad Fijaros que aquí Bueno, sí Hay raíz Y hay planta Mirad He conseguido sacar Otro trozo Madre mía Parece un puzzle Esto, eh Y lo doy vuelta Y lo doy vuelta Pero no sale Estas hojas Ya directamente Son para tirar Porque están muy mal Ni siquiera Para reproducción Vale Pues creo que Esta estará bien así Ya Ahora le pondré Sustrato Bueno Ya la tenemos Mirad ¿Veis? Ha quedado Bastante Tupida Lo que sucede Es que Tengo que hacer Otra Con esta Aprovecharé Esta Que era De la De la trifasiata Y Miren Esta ya tiene Orificios de drenaje Vale Pues ya la tenemos Sin querer Hice otra más Bueno Ahora tenemos Un jaleo Importante Aquí Que He de ordenar Para poderos Seguir explicando ¿Vale? Dadme Unos Minutitos Que recojo Y ordeno Todo esto Y pasamos A la parte De reproducción ¿Sí? Bueno Y aquí Desde Mi selva Sansevierica Me despido De todos vosotros Espero que Os haya gustado El vídeo Si es así Regaladme un like Considerad Suscribiros Si os gustan Mis vídeos Dadle a la Campanita De notificaciones Para que Os avise Cada vez Que vuelvo Un vídeo nuevo Que estoy poniendo Muchos vídeos Estoy preparando Muchos vídeos Diferentes Con temas Diferentes Y compartidlo Si tenéis algún amigo Conocido Familiar Que os apasionan Las plantas Tanto como a vosotros Y como a mí Pues compartid Mi vídeo Para que Lo vea También Y bueno Y tenga Un poquito Un poquito más De conocimiento Sobre todas Estas Hermosas Plantitas Si Les mando Un beso Enorme Un abrazo De oso Gigante Gigante Y nos vemos Muy pronto Cuídense mucho Los quiero Adiós Chao Bueno amigas y amigos Resulta que Me encuentro aquí Editando el vídeo De las Sansevierias Y bueno He decidido Hacerlo en dos partes Una parte El trasplante Y si bien En ella Hablo un poquito Del tema De la reproducción Pero bueno La parte De la reproducción El plus De regalo Que les hablaba Al principio Lo voy a hacer Y publicar En un siguiente vídeo A continuación O sea Publicaré Los dos juntos Porque bueno Me ha quedado El del trasplante Y variedades De Sansevierias Me ha quedado Un poquito más largo De lo que creía Y entonces Bueno He decidido Partirlos Así que No No desesperéis Que estará publicado El vídeo Aunque me despido En este vídeo De vosotros Habrá otro vídeo A continuación Donde Os hablo De la reproducción De las Sansevierias ¿Sí? De los métodos De reproducción Así que Buscadlo Pondré el enlace Al final del vídeo Para que lo podáis Encontrar Y si no Buscadlo Como reproducción De Sansevierias Que allí Lo encontraréis ¿Eh? Así que bueno Perdona La confusión Pero es que Si no quedaba Demasiado largo ¿Vale? Es que me gusta Hablar mucho Y explicaros bien Las cosas ¿Sí? Que es lo principal Sobre todo Yo sé que muchos Conocéis El tema De las suculentas Y de las Sansevierias Pero para todos Aquellos O todas aquellas Que recién Incursionan En el mundo De las suculentas Me gusta explicarlo bien Y que quede claro Entonces bueno Pues me ha quedado Bastante largo Venga Un besito Y gracias Y perdón Por el malentendido Y gracias 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 Y gracias